Señora ministra, dice usted que su gobierno ha invertido 1.500 millones de euros en estructuras hidráulicas. Sí, 1.500 millones de euros para destruir infraestructuras hidráulicas. Son ustedes el gobierno récord en Europa en destrucción de presas y embalses. Nunca jamás se habían destruido tantas infraestructuras hidráulicas en España como hasta su gobierno. En el año 2021, hasta 108 embalses destruyeron ustedes, en un periodo en el cual nos encontramos al borde de una sequía. ¿Tiene esto algún sentido? ¿Cuando se avecinan vacas flacas que se dediquen ustedes a destruir los almacenamientos de agua?